Ok, me retaron a decirles tres actrices que han salvado películas, pero las películas que les voy a decir no es que sean buenas, o sea, es que eran malas, pero ellas fueron de lo mejor que tenía la película como tal. A mí la trilogía de Star Wars, la primera de Star Wars episodio 1, 2 y 3, de hecho me gustan mucho porque está Natalie Portman, entonces Natalie Portman es una muy buena actriz que terminó en estas películas como tal, pero la verdad es que lo hizo muy bien, su participación se me hace lo más destacable de las películas y otra que es una saga que tampoco me gusta para nada es Transformers y yo creo que la primera película con Megan Fox, Megan Fox es la película, o sea, sí, obviamente Optimus Prime, Bumblebee y todos ustedes lo que quieran ver es eso. Y la tercera película que igual no es una buena película, pero yo creo que se salva por la protagonista y no se salva porque ni siquiera se salva, pero es buena actriz, es Halle Berry en Gatúbela. Entonces esas serían mis tres actrices, me gusta centrarme porque sé que hay muy buenas actrices que han salvado proyectos, pero proyectos que a veces se han ido para abajo.